Y así es compañeros, pero públicamente le decimos al presidente, él no tiene nada que perder ya. ¿El presidente tiene algo que perder o no? Hermano, profesor Pedro Castillo, te voy a dar los nombres de tus asesores, Masura, que quizás sí hermano, cuando un organismo con el agro popular tiene llegada, la información te viene a la mano. Esto de un día salió en el propio palacio de gobierno, acá están los nombres, hoy le voy a dar. Estos son los señores que asesoran al profesor Pedro Castillo, estos son los señores que le llegaron al profesor Pedro Castillo a una emboscada periodística ante ese medio de CNN. Estos son los señores que aconsejaron al profesor Pedro Castillo a decirle al pueblo peruano que buscaba una posibilidad de entregarle una salida soberana por nuestro mar. Escuchen, amigo de Facebook. Amigos, voy a dar el nombre de tus asesores oscuros que trabajan alrededor del profesor Pedro Castillo. Esta información nos ha llegado en el propio palacio de gobierno. O sea que en palacio hay gente que no quiere a estos asesores. Ahí está hermano, ¿quién es el primero? Riberto Castillo León. Riberto Castillo León. ¿Quién es? Es el hijo de esa basura prista, Jorge del Castillo. Riberto Castillo León. ¿Quién es el otro? Escucha esto. Ramón Camacho Galea. Todos se saben, yo soy Augusto de Congas. Estos son Ramón Camacho Galea. No sé quién será, pero es un oscuro asesor que para detrás del profesor Pedro Castillo. ¿Quién es el otro? Wilson Pretel Mostacero. Van saliendo Wilson Pretel Mostacero. Este es un dato que ha salido en el palacio de gobierno. Ya te cagaste, Castillo, ya te cagaste, cojudo. ¿Quién es el otro? Rodolfo Gustavo Ramírez. Rodolfo Gustavo Ramírez. ¿Quién es el otro? Jaime Hidroga Mejía. Ahí está. Estos nombres, hermano, han salido del propio palacio de gobierno. Estos son los oscuros asesores que paran detrás del profesor Pedro Castillo. Estos son los asesores que le dijeron vaya y dé un revista a CNN y le atendieron una emboscada. Sus propios asesores. Entonces, aquella prestación, estos son los mismos asesores que le asesoraron a Pedro Castillo para que diga debemos de buscar una salida soberana a Bolivia por nuestro mar. Ahí está, hermano. Voy a volver a repetir, hermano. ¿Me pueden denunciar? ¡Denúncienme basuras! Mi nombre es Augusto de Congas. El agro popular siempre se ha caracterizado por decir la verdad. Este dato, hermano, ha salido de palacio de gobierno. Ahí donde gobierna Castillo, ahí. De ahí ha salido. Voy a volver a repetir para los amigos de Facebook. Amigos, tengo ustedes buenas tardes. Quiero hacerles una invitación, hermano. Tengo un canal en YouTube. Augusto de Congas, el historiador. Mira. ¿Por qué? Voy a dar, hermano, otra de los nombres para los amigos de Facebook. ¿Quiénes son esos asesores oscuros que trabajan, que inducen al profesor Pedro Castillo a cometer errores a cada momento? Son basura. ¿Por qué? Porque estos asesores tratan de desestabilizar al gobierno. Tratan de crear caos al gobierno. ¿Cómo? Asesorando mal al profesor Pedro Castillo. Entonces, está claro que estas basuras son infiltradas de los grupos de poder económico y a la cual Pedro Castillo debe meter las patadas. ¿O no? Yo lo haría, hermano. Mira. Voy a dar otra vez los nombres. Los asesores oscuros en palacio salieron directamente en manos del palacio de gobierno. ¿Qué dice? Roberto Castillo León. ¿Qué dice el otro? Ramón Camacho Gadea. Wilson Pretel Mostacero. Rodolfo Gustavo Ramírez. Y Jaime Hidrogo Mejía. Ahí está. Estos son los oscuros asesores del profesor Pedro Castillo. Pedro Castillo, consejo hermano. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. A veces pienso que soy más viejo que el diablo. A estas basuras tienes que botarlo. Y también tienes ahí a otros que se llama esa familia Cabrera. También son basura corruptos. Y a ese de Pedro, esto lo voy a repetir a cada rato para que el pueblo peruano se entere quiénes son los asesores del oscuro. Hermanos, estamos viviendo una crisis política muy fuerte. Esto yo lo dije desde el primer momento cuando Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú. El Perú se va a beber convulso. El estallido social se va a dar a lo largo y ancho del territorio nacional. Y eso está pasando por culpa de estas basuras asesores. Hermanos, Héctor Valar. ¿Quién es Héctor Valar? Es un militar que estudió en mi alma mater la gloriosa escuela técnica del ejército. Es un militar en situación de retiro como el de Alba y es de mi alma mater. Yo jamás voy a poder el maltrato a la familia. Jamás voy a poder eso. Jamás. Si por eso tiene que irse, tiene que irse por eso. Este gran hermano, porque necesitamos funcionarios pulcros, limpios, transparentes. Muy bien, yo también no estoy de acuerdo con que este señor permanezca como premier del Perú. Porque lo que yo busco es cambiar este país. Para cambiar este país se necesitan hombres honestos, hombres que tengan valores, hombres que sean carajo al servicio de la ciudadanía. Muy bien. Entonces hermanos, esto lo voy a repetir a cada momento. ¿Qué les parece hermano? ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Así me sembra lo que está haciendo el Congreso de la República. Hoy día, el día de hoy se produjo, Jorge Montoya, esa basura, normalmente con su cara de culo de león, normalmente hermano, que pasa a pedir otra vez poner en debate para bajar al profesor Pedro Castillo. Y dice, vamos a buscar los 87 votos, pero el ataque a Pedro Castillo no solamente es por ahí, también viene de parte del Partido Rosado. Ah, no, no, ¿qué partido es? ¡Morao! ¡Morao! ¡Igualito es! Del Partido Morado, Morarosado, Morarosado es el partido, Morarosa, Morarosa. Del Partido Morarosa. ¿Quién ha dado esto? El señor Sucel Paredes. ¿Y es el que viene, no? El señor Sucel Paredes, del Partido Morarosa, ha presentado un proyecto de ley. Eso ya está. ¿Dónde está? En la Comisión de Constitución. ¿Quién preside la Comisión de Constitución? Una basura fujimorista, Patricia Juárez. ¿Sabes qué dice esta Patricia Juárez? Ya no debemos entregarle bono al pueblo. La izquierda, en Bolivia. ¿Quién ganó en... Así ha dicho, ya no debemos entregarle bono al pueblo, porque el pueblo se va a acostumbrar, dice esta basura. ¿En México? Oye, cara, eso va con basura. ¿En Bolivia? No la saco, hermano. Mira, ahí está el proyecto de ley del señor Sucel Paredes. ¿Por qué leo señor? Porque se casó fuera del Perú, se casó con una mujer. Entonces, es hombre debe ser, ¿no? Macho camacho. No sé, pues hermano. Por eso, no sé. Llamarle señora, señor, no sé, hermano, no sé. El señor Sucel Paredes ha presentado un proyecto de ley para que ya no sean 87 votos para vacar al presidente, sino para que lo riuscan drásticamente a 66 votos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los grupos de poder económico? ¿Cuál es el objetivo? Vacar al profesor Pedro Castillo. Destituirlo al profesor Pedro Castillo. Eso es lo que quieren. Y te voy a decir, hermano, este es el ministro de Economía, es familiar, hermano, lo voy a decir bien claro. Yo he estado en el ejército 30 años y he conocido a un gran comando del ejército que estaría dispuesto a dar su vida por el Perú. El señor general de división en situación de retiro, José Antonio Graja Layón. Él es el comandante en el que está en retiro, pero él es su primo. No tiene nada que ver. Tratar el mar a un general de una gran trayectoria en el ejército peruano es un desconocimiento total de la vida del ejército. Será su familia, pero él no tiene nada que ver. ¡Viva el Perú! Otra cosa, hermano, mira. Entonces, los grupos de poder económico, hay una asociación, es una ONG. ¿Qué es una ONG? Organización no gubernamental que se llama Transparencia. Transparencia. ¿Quién es el dueño de Transparencia? Este señor basura, Alan Wagner Tizón. Alan Wagner Tizón. ¿De qué vive la ONG Transparencia? De donaciones del extranjero. ¿Quién es su principal aportador? George Soros. George Soros. Esa basura de George Soros. Uno de los multimillonarios más grandes del planeta Tierra. Él es el principal aportante de la ONG Transparencia que lo elige Alan Wagner Tizón. Un tremendo caviar basura. En antes estaba escuchando en frecuencia latina a su director ejecutivo. ¿Sabe qué dice? Dice, Pedro Castillo está mal. Debe de ser vacado porque no tiene experiencia. Hermanos, te pregunto algo. Todos los gobernantes que eran ante Cedino, Pedro Castillo, tenían una experiencia. ¿Tenían cartones o no? ¿Tenían doctorados o no? Si no tenían. ¿Pero para qué? ¿Para qué les sirvió? ¿Ustedes para qué les sirvió? Para robar este país, para rematar este país, para vender este país, para corromper este país, para rematar todo. Ellos son los que tenían experiencia. Pedro Castillo puede ser limitado, sí, lo reconozco. Pero no tiene la intención de estos corruptos de enmalagrar el Perú. Lo damos solo, hermano. Al menos el que habla va a apoyar a Pedro Castillo. Porque yo voté por él. Porque yo jamás, carajo, voy a claudicar ante voces que se levantan para vacar al profesor Pedro Castillo. No. Es una oportunidad ahora que tenemos, hermano. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Otra cosa, hermano. Los religiosos. Acá tenemos, por ejemplo, al cardenal. En Perú hay dos cardenales. Uno es Cipriani, el otro es como Barreto. Miren lo que... A ver, levante la mano acá a los católicos. Levante la mano. Levante la mano a los católicos. Muy bien, carajo. Levante la mano, tenga vergüenza, hijo. Yo creo en Jesucristo, pero no soy católico. Levante la mano a los católicos. Muy bien, mira. Me van a disculpar, hermano. Pero el catolicismo es una basura. Es basura el catolicismo. Si no preguntemos a Martín Lutero. ¿Qué dijo Martín Lutero? El papado no sirve a Dios. El papado sirve a Satanás. ¿Qué más dijo Martín Lutero? Dios mío, líbranos del papado. Porque es el peor cáncer en el planeta. Martín Lutero, no yo. Y un basura cardenal llamado Barreto dice. Mira lo que dice esta basura. Esta basura no sabe ni hacer misa, carajo. Y cuando hace misa, lo único que se preocupa es pedir limosna a los peligreses. Barreto, eres basura. Eres un pobre diablo. La religión vino del Perú, carajo, con sangre, con espada, con muerte. Por eso deben pedir perdón a este país. Y no meterte, carajo, con lo que no te interesa. Esto es el Perú. No necesitamos basuras, cardenales. ¿Qué cosa dice este cardenal? La democracia ha sido asaltada. Un cura, un basura, dice que representa a Dios en la tierra. ¿Qué dice? La democracia ha sido asaltada. ¿Qué cosa es democracia? A ver, ¿quién quiere definir acá? ¿Qué es democracia? La democracia es una palabreja inventada por los griegos, que significa gobierno del pueblo, algo así, ¿o no? Democracia. Mira lo que dice. La democracia ha sido asaltada. Oiga, esta bestia de cardenal, ¿sabrá que Pedro Castillo ha llegado por voluntad popular al poder? Pedro Castillo ha llegado por voluntad al poder, señor cardenal Basura. Perdón, Barreto. Pedro Castillo ha llegado al poder por la voluntad general del pueblo. Claro, como tú tienes ojos verdes, eres basura. Por eso también tienes un odio. O sea que tú no eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo. Eres hijo del diablo, señor cardenal Basura. Perdón, Barreto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice así? La democracia ha sido asaltada. Esto nos da a entender como que Pedro Castillo ha llegado al poder por medio de un golpe de Estado. Pero todos sabemos que Pedro Castillo ha llegado a la más alta magistratura de la nación por la voluntad popular. Pero un cura Basura dice de que la democracia ha sido asaltada. ¿Se acuerda, hermano? Cuatro tribunos de derecha. Cura Barreto, eres pobre diablo. Y tú crees que vas a ir al paraíso, vas a ir al diablo imbécil. Ahí te vas a encontrar con Lucifer, carajo. Es basura, hermano. Un cura. Pronunciarse por decir la democracia. Entonces, este cura, ¿a quién sirve? Como el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Es otro pobre diablo. ¿Por qué ese defensor del pueblo, igual que este cardenal Basura Barreto, ¿a quién defienden con estas expresiones? A los grupos de poder económico. Pero nunca dijo nada cuando remataron, asaltaron a este país. Cuando saqueaban, robaban a este país, nunca se pronunció. Pero hoy se suma a esta plena de desplotadores de este país. Y dice, la democracia ha sido asaltada. Levanten a los católicos. Hay un católico, ya ves. Uno está por arrepentirse. Pero ahí está, hermano, tu cura, tu cura. Otra cosa, hermano, mira. Ahora, Héctor Valer, todo lo que digas. Pero Héctor Valer ha dicho, hay una gran posibilidad de cerrar el Congreso. ¿Lo ha dicho o no? Oye, ¿usted no escucha nada? La bala de oro. Pedro, ahí está. ¿Qué dijo? La bala de oro. La bala de oro, ahí está. La bala de oro. Hermano, ¿por qué temen Héctor Valer? ¿Por qué? ¿Por qué Héctor Valer es un militar en situación de retiro? ¿Dónde estudió? En mi alma mater. La escuela técnica del ejército. Por eso le tienen miedo. Por eso. Y va a aplicar la bala de oro con Pedro Castillo. Te ha puesto para cerrar este Congreso. Por eso, la crítica, el ataque es feroz de la prensa. ¿Para qué? Para desacreditarlo. Hoy se ocupan de todos los funcionarios que coloca Pedro Castillo. Pero antes se ocuparon de los funcionarios de Alan García, de Alberto Fujimori, de Ollantumala, de PPK. ¡Piénsame, hermano! Somos seres pensantes. Hoy se ocupan de cada funcionario que coloca a Pedro Castillo. Los medios de prensa. Les sacan de todo. Pero los que antecedieron a Pedro, los funcionarios de Ollanta, los funcionarios de PPK, de Vizcarra, ¿de quién más? De Fujimori, de Toledo. Los investigaban. Les sacaban su cochinero. Entonces siempre pregúntate, ¿por qué lo hacen hoy? ¿Sabe por qué? El objetivo es desacreditar al profesor Pedro Castillo. El objetivo es desestabilizar el gobierno y aprovecharte de este binomio trágico para buscar la vacancia del profesor. Eso es lo que buscan, un grupúsculo de congresistas. ¿Y por qué el pueblo está así? ¿Por qué cree? ¿Por qué? Porque toda la paraformaña de los medios de comunicación están en un solo grupo. Y el grupo comercio, cuyo dueño quiere son los miloquesada. Por eso atacan al profesor, ferozmente, porque tienen en común un solo objetivo, cual es destituir a Pedro Castillo. Gracias, Leonardo. Gracias.